...de los recopilados, algunos de los mejores goles de la academia y queremos que tú los veas y nos digas cuál es tu preferido y por qué. Adelante, video. Adelante, video. ¿Alguno de estos fue especial? Sí, bueno, todos son importantes, pero creo que el más especial fue de Contraliga, por lo que significó enfrentar al segundo, al equipo que era el único que en esos momentos que nos podría alcanzar y que podía estar a pocos puntos de quitarnos esta ilusión, así que creo que ese fue lo importante. Hermoso. Nos vamos a ir a un corte comercial, enseguida regresamos aquí en Día a Día.